Radio Buenos Aires, que te acompaña día a día con noticias, por supuesto acompañándote, cumple 98 años. Y estamos allí con Gastón Gaspar, que nos va a contar un poquito de la importancia de este día, por supuesto, y también festejar juntos. Sí, por supuesto, claro que sí. Gastón, buenas tardes. Nahual Crescenzo, Belén Martínez, te saludamos. Gracias por estar con nosotros en Los de la Ciudad y felicidades por estos 98 años. Muchas gracias, muchas gracias. Acá estamos cumpliendo 98 años, la verdad que es una historia fascinante de la radio, o calcular que la radio en la Argentina tiene 103 años, cumple el próximo domingo, y nosotros acá en Radio Buenos Aires cumplimos 98 años. Es una locura, si uno se pone a pensar todo lo que fue pasando por acá, es maravilloso. Acá tuvo su programa Sandro, acá pasó Palito Ortega, acá estuvo Carlitos Balá, Juan Carlos Altavista, Silvio Soldán, Mateico, hablamos hoy a la mañana con Mateico, Mateico tiene grandes recuerdos de cómo fue su paso por acá, por Radio Buenos Aires. Acá lo conoció Anito Artaza, acá empezó con la movida del verano, acá hizo la primer nota al Puma, José Luis Rodríguez, y después terminó con la amistad. Así que imaginate la historia radial que pasa por acá, es realmente fantástico, y estoy acá con uno de los locutores más emblemáticos que tenemos hoy por hoy, que es Ricardo Fiorentino, que tiene más de 20 años acá adentro, vamos a decir cuántos, pero tiene más de 20 años, y lo tenemos acá con nosotros. Me gustó más lo de emblemático que antiguo más este viejo. No, no, trayectoria, trayectoria. ¿Qué tal chicos, cómo les va? Saludos a ustedes y gracias por estar acompañándonos en este día tan especial para nosotros, Radio Buenos Aires, 98 años, y muchos de nosotros compartimos parte de esa etapa. Una etapa en donde fue cíclica, fue cambiando, fuimos creciendo, y por supuesto, para los que tenemos más tiempo de permanencia en la radio, nos tocó la suerte de también trabajar con distintas personalidades, ¿no? Por ejemplo, Boccacchi, Pérez Nela, Rivero, bueno, qué sé yo, no sé, un montón. Pasaron un montón de locutores. La verdad, Nora Perlé, estuvimos hoy a la mañana también con Nora Perlé, una de las voces más emblemáticas de la República Argentina, y ella arrancó acá en Radio Buenos Aires y tiene los mejores recuerdos, y la verdad que es una historia muy loca esta, porque nosotros tenemos a uno que es descendiente de los fundadores de la radio. Es algo increíble, porque la radio arrancó allá en 1924, se llamaba Radio La Abuelita, Bernotti fue el fundador, y la verdad que hoy tenemos a un muchacho muy fachero, yo creo que las chicas, Belén creo que te vas a enamorar, te lo digo directamente, tenemos acá a Lucas, mirá lo que es, está todo tuneado. Cará, hacemos competencia de rulos con Lucas. Ahí va, ahí va, ahora es la moda. Mirá los rulos que tiene, no, olvidate. ¿Cuánto tiempo tardás en hacer los rulos así? Y esto fue producto de la cuarentena. Claro, quedó ahí. Es modelo Lucas, Lucas es modelo, pero además es bisnieto del fundador de la radio, y que hoy trabaja con nosotros. Y como todos, viste, los cari lindos son tímidos. Los que no tenemos tanta suerte, tenemos que ser un poquito más cararrotas, pero él es un poco tímido. Pero bueno, me gustaría que podamos charlar con él un poquito, porque... ¿Y hay que decir la edad? No, digo, capaz que, porque digo, por el tema de generaciones, digo, bueno, sos el bisnieto de uno de los fundadores de la radio, y quizás ahora consumís radio, consumís otras plataformas. Digo, ¿cómo te ves en este contexto y también yendo a este lugar que me parece que tiene un peso importante para vos y para toda tu familia? Sí, no, la verdad es que sigo consumiendo la radio, como siempre. Bueno, ahora nos modernizamos un poco con el tema de los podcasts. Sí, claro. Así que, bueno, pero siempre con la radio. Siempre con la radio y un poco de televisión también. Muy bien. Bien. Y pasar eso de generación en generación, ¿no? Es nuestro ejemplo de lo que pasó de generación. Claro, eso. ¿Cómo? ¿Qué es eso de pasar de generación en generación? De generación en generación, sí, eso es. Claro. Que por ahí nuestros abuelos, más allá de tu abuelo en particular, Lucas, que por supuesto fue parte de la radio, pero nuestros abuelos que escuchaban esa radio cortatis, claro, sí, que iban a todos lados con esa radio y que tal vez ahora, por supuesto, todas las metodologías para escuchar una emisora han cambiado, pero la tradición de poder escuchar radio, de informarnos con la radio, de entretenernos, de escuchar un relato de partido, de escuchar buena música, relajarnos a la noche, eso sigue estando. Y lamentablemente muchos dicen, no, la radio va a morir, o la radio ya está, ya pasó. No, no pasó nada. La radio está súper vigente y está buenísimo que tantas generaciones la sigan amando con esa pasión a la radio y que sigan trabajando por ella. Claro, yo creo que igualmente lo de que la radio va a morir hace mucho, se viene diciendo, y cada año que pasa hay renovaciones, tecnologías, bueno, ahora estamos con la parte del sistema de redes acá en la radio, y siempre vamos modernizando y, bueno, nunca termina muriendo. Es más, el podcast es la radio hoy por hoy. ¿Sabés qué? Hablando de radio tengo a alguien que sabe, creo que es una de las personas que más sabe de la historia de la radio en la República Argentina, que es locutor nuestro, es Rubén Darío, si tenemos un minuto te lo paso, porque sabe absolutamente todos los detalles de la historia de la radio. La radio está más viva que nunca. Qué bueno. En Radio Buenos Aires estamos festejando a 98 años, Silvio Soltán pasó por acá también, y Rubén Darío es uno de nuestros locutores emblemáticos. Bueno, un gusto, no todos los días se cumplen 98 años. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo estás con vos? Muy felices, muy felices, 98 años, decían, no se cumplen todos los días, en una radio emblemática, que tiene tanta historia, porque como decía Gastón, han pasado voces, han pasado gente como Sandro, Carlitos Balá, comenzó en Radio del Pueblo, antes se llamaba Radio del Pueblo, y las grandes orquestas típicas de Buenos Aires, también trabajaron acá, ¿no? La orquesta de Juan D'Arienzo, de Ovaldo Pugliese, en otros tiempos, por supuesto. Sí, claro, me imagino. Y todo el deporte, todo el fútbol. Por supuesto, y Rubén, ¿cómo se festeja y cómo se conmemora este día con los oyentes? Me imagino de tantos años que acompañaron tantos momentos de la vida de tantas personas, que día a día eligen Radio Buenos Aires y cada una de las propuestas que tienen para sus oyentes. Bueno, los oyentes, pilares fundamentales, ¿no? De la radio. Decía un viejo y querido locutor y conductor, Rubén Aldao, sin ustedes ahí nosotros no seríamos nada de este lado. Por eso los oyentes, todo el respeto y, bueno, lo más, para ellos, por supuesto. Que siempre acompañan, los oyentes son tan fieles. Siempre acompaño, porque lo bueno de la radio es eso, que la radio es compañía. La radio está donde vos estás. Vos podés estar lavando la ropa, la radio va a estar con vos. Vos te podés estar bañando, la radio va a estar con vos. La tele no pasa. Esa magia hoy sigue vigente. Y es vigente gracias a las voces. Tenemos voces que son hermosas. Ustedes me dicen y yo voy pasando por cada uno de los talentos que tenemos acá. Por favor, queremos conocer. Voy a presentar a una de las mejores voces de la República Argentina. A ver, a ver. Ella es Mariana Guedella y cuando escuchen la voz van a decir, ¡oh! Chicos, ¿cómo es? ¡Ay, qué voz, Mariana! Claro que sí. Bueno, estas cosas en la radio no se notan porque la radio es como la que te habla al oído, ¿viste? La que te dice cosas lindas. Y vos no sabés qué cara tienes, si estás despeinada, si estás maquillada. Bueno, hoy estamos acá. Un saludo a toda la audiencia. Y es mucha la felicidad que hoy tenemos de celebrar estos 98 años, este cumpleaños de la radio. En lo particular, hace muchísimos años que estoy. He compartido espacio con muchos locutores. Hemos hecho mucho trabajo lindo. Y realmente las palabras son de agradecimiento y de brindar para que haya muchos años más. Mariana Guedella nos ha tocado entrevistar a Chayana, a Ricky Martin, a Ricardo Montaner. Todos han pasado acá por la radio y hemos tenido la suerte de charlar a Julio Iglesias, a tantos, a Diango. Alexander Hacha, el hijo de Manuel, ¿viste? Para las diferentes generaciones. Bueno, hemos hecho mucho, hemos hablado de amor porque en la hermana FM de Radio Buenos Aires, en la 106.3 hubo un programa de amor. Y después pasé para la AM, la que hoy estamos celebrando. Y hubo espacio para hablar y anunciar tango, para hacer un programa divertido y entretenido los sábados por la mañana, para volver a la música. Y ahora el recuerdo con mi gran compañero Gerardo Presas, otro bastión de esta radio. Tal cual. Estamos todos acá. Ustedes por ahí escuchan algunos ruidos de fondo. Si podemos dar la vuelta, le complico la vida, ¿no? Pero está todo el equipo que está comiendo en este momento. Ah, muy bien. Te pueden mirar. Ah, muy bien. Buen festejo. Ahí estamos viendo a Rocío. Esa Rocío. Parte del personal de Radio Buenos Aires. A Martín Paldroc que estamos viendo también. Sí, ahí estaba Rocío. Ahí está Martín Paldroc, que es colega de ustedes también. Le voy a preguntar. Martín, ¿cómo está el sanguchito? ¿Está rico? Muy rico el sanguchito. Y muy linda la reunión también. Qué lindo. Muy bien. Muy lindo encontrarse con los compañeros que a veces uno no ve por cuestiones de horario. Y no lo llegás a ver a todos. Pero este es un lindo evento, la verdad que sí. Martín de Alamesa contentos que ahora está comiendo. Aprovecho para saludar a los compañeros de Unife. Hola, Martín. Hola, Martín. Están Nahuel y Belén, ¿no? Sí, es Martín. Hola, chicos. ¿Cómo están? Gracias, Martín. Bueno, qué lindo. Siempre te vemos por acá en la señal, por supuesto, con Alamesa contentos. Y allí en la radio estás los fines de semana. Los fines de semana, los sábados y domingos. Y los domingos hacemos un panorama que se llama Argentina Noticias. Es un repaso de toda la actualidad de la semana y lo que va a venir la semana próxima. En las elecciones pasos Martín hizo un trabajo increíble. Bueno, Nahuel también fue parte de la movida desde las 18 hasta las 12. Estaba en uno de los bunkers en el de Unión por la Patria y salió al aire con nosotros. Así que, bueno, un saludo a todos los compañeros de Unife. Gracias, Martín. Como Martín, quien hace honor a su nombre del programa, siempre está comiendo, se dieron cuenta. Claro. Muy bien. Por eso deseo. Hablando cosas ricas. A esta hora, yo creo que amerita, ¿no? Sí. Porque yo en la radio no comía, siempre comía en el canal. Bueno, ahora como en los dos lugares. Está muy bien. Es el trabajo porque me comen todas partes. Está muy bien. Vamos a aprovechar. Uno que trabaja muchísimo también, que quiero presentarlo. Sí. Sí. Decime. Más que nada porque está buenísimo conocer las caras que están dentro de la radio, ¿no? Lo que recién decía Mariana. Se nos escuchan las voces, pero no nos ven las caras. Y esto está genial, el poder conocer a todas las familias de Radio Buenos Aires, que no están solos también, porque son parte también de esta familia de Unife, de la Radio Buenos Aires, la Red Aleluya. Y son muchos más los trabajadores, productores, locutores, operadores que trabajan también en la Red Aleluya. Así es. Dentro de este equipo de trabajo tenemos al hombre que es nuestro hombre de economía, el hombre que sabe de política, el hombre que nos posibilita que esta semana nos hayan levantado de tela por las notas que ha realizado. Fabián López, que también está con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, Fabián. Hola, Fabián. Un gusto de hacerte. Bueno, se me cayó. Uy, se me cayó. Hoy hambre de radio, perdón la desprudicidad. No, 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 estoy acostumbrado a los retornos y a todo esto. Pero, en fin, bueno, como alardeaba y mentía un poco Gastón, me encargó, sí, de las noticias. Tenemos un programa durante las mañanas y, bueno, hacemos toda la cobertura de la actualidad, acompañando en el inicio, tratando de acompañar en el inicio de la jornada a todos los oyentes. Claro, bueno, desafío, ¿no? De arrancar el día con noticias y con buen humor y una sonrisa, ¿no? Y transmitir eso a los oyentes para que el inicio del día sea de una manera diferente. Claro, pero nosotros contamos en la radio con un beneficio que no se delata tanto el fastidio que por ahí te provoca a la mañana. Los de la tele, bueno, tienen la tarea mucho más difícil. Es invaluable el trabajo de la producción, siempre destacamos. Afamados productores como Nacho Echauri, algunos de la casa. Nacho. Mi fe, entiendo que lo conocen. Un abrazo a Nacho. Nacho, exactamente. Y, bueno, Ricardo Fiorentino es el conductor del semáforo y, bueno, acompañamos con eso, con una dinámica de información plena, tratando de dar algunas recomendaciones o análisis de todo lo que pasa y ni hablar del tema del tránsito y toda la dinámica del día a día en el comienzo de la jornada. Todo lo que se necesita cuando uno arranca el día, ¿viste? Saber cómo va a estar el día, qué se puede poner, cómo nos vestimos y además de informarnos. Y a él le toca la parte más dura, que es encontrar las noticias. Y, bueno, la verdad que lo hace el trabajo muy, pero muy bien. Y eso hace que nos reproduzcan las notas en los distintos portales. Y para nosotros como radio es realmente muy, pero muy importante. Ustedes saben que la radio está teniendo un crecimiento especial. Ahora contamos con redes que están muy activas, también estamos actualizando la página web. Estamos trabajando con lo que va a ser la radio on demand. Y esto se nutre también de mucha gente que está en la producción, mucha gente que se suma, que es joven, gente que nos empuja. Porque también, ¿viste? Hay que armar equipos. Y el equipo lo armamos en base a la experiencia de la gente que ya estaba, pero con todo el empuje de la sangre nueva que viene con las nuevas tecnologías y que nos viene a colaborar para que sigamos avanzando. Y estábamos, por hecho, viendo las redes sociales, que me parece súper interesante porque están llevando cantantes, bandas en vivo. Y me parece que está bueno recobrar eso en la radio, de llevar a nuestros artistas, ¿no? Y que puedan compartir de alguna manera ese contacto con los oyentes, ese momento de, bueno, comparto mi música y también comparto el ida y vuelta con cada uno de los oyentes que están del otro lado, ¿no? Tal cual, porque aparte la radio está evolucionando. Y dentro de esta evolución entran las redes. Y en las redes tenemos que estar presente. La radio está presente con secciones fijas en cada una de las redes, con un Instagram muy activo, con Twitter, con Facebook. También vamos a empezar a transmitir por YouTube. O sea, no nos detenemos ni un instante. Y fíjate cómo están todos acá sacándose fotos porque es un equipo. Esto es un equipo y este equipo se quiere mucho. ¿Gastón? Acá estamos con... Somos un montón, somos la verdad. Sí. A mí me intriga porque están comiendo cosas ricas, están charlando, muchas fotos. ¿Quién está ahora al aire? Todos menos yo. Todos menos yo. En estos momentos está sonando Chayana al aire. Ah, estamos bien. No creo. No creo. En radio no hay perdón. Cuando hay sanguchitos se aprovecha. No queda, no queda. No hay ningún problema. Acá lo tengo a Gerardo Presas, que es el hombre que a las 8 de la noche nos hace un resumen con las voces del día, con todo lo importante, para que vos puedas saber todo lo que pasa antes de llegar a casa. Gerardo, acá estamos en Unife. Bueno, gracias por estar acá. Feliz cumpleaños para Radio Buenos Aires. Es un día especial para nosotros. Amamos esta radio. Nos ha dado muchas oportunidades de encontrarnos cada día, de repasar las noticias, como bien decía. Es un placer saber que entramos un ratito en el día a día, en el quehacer de cada uno, que te acompañamos por allí en el auto. Te ponemos alguna linda canción o te contamos a veces cosas que no quisiéramos, pero hay que contarlas y otras veces otras que nos inflan el pecho. Realmente es un enorme placer. Bueno, qué maravilla, entonces. No paramos, estamos todo el tiempo full. Yo tengo a mi mano derecha, que es mi amiga, porque tenemos 20 y pico de años trabajando juntos, que es la mejor productora que conozco, y conozco un montón. Pero ella es la jefa de producción de Radio Buenos Aires, que es Andrea Pegasini. Andrea, claro que sí. Andrea. Es la que... Bueno, por supuesto. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Hola, Andrea. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Felicitaciones, ¿eh? Feliz cumple. Hola. Bien, muchas gracias. Muy emocionada realmente por todo lo que se está logrando. ¿Cómo estás viviendo este día? Y me imagino que debe ser importante también, como cabeza de producción, impulsar la radio y cada una de las propuestas, y también que sea un punto de partida, ¿no? Este aniversario. Por supuesto. Son 98 años de mucha historia, pero también, como decís vos, Nahuel, es un punto de partida, así que por muchos éxitos, por muchas cosas nuevas que van a venir. Así que algunas son sorpresas, no puedo contar mucho, pero vamos, vamos por bien camino. Y lo bueno también, tenemos entendido que están haciendo una gran reforma en la radio, que van a venir estudios nuevos, para que, por supuesto, puedan seguir recibiendo más gente en la radio. Yo hace poquito tuve la posibilidad de ir a visitarlos. Hermoso edificio, ¿eh? Es hermoso el edificio. Y está bueno saber eso, ¿no? Que la radio sigue creciendo también en esta infraestructura. Sí, un edificio de mucha historia también, ¿no? Acá en Avenida Entre Ríos. No sabés que este edificio se hizo especialmente para radio. Es el único edificio en el país que fue hecho especialmente para radio. Cada una de las cosas estuvo pensado para radio. Nosotros ahora estamos acá en un espacio que es del coworking de producción. Bueno, hoy fue invadido por el catering, obviamente, ¿no? Pero hacemos un coworking para poder trabajar todos juntos y retroalimentarnos constantemente, que es una de las fuentes importantes que tiene la radio. El trabajo en equipo y estas tormentas, viste, que se hacen de ideas. Bueno, y ahí estamos trabajando juntos para hacer de la radio cada día algo mejor, que es la idea, que es recuperar el brillo de lo que fue Radio Buenos Aires antes. Así que ahí vamos en ese camino. ¿Sabés qué? Hay un montón de gente. Hay gente que tiene mucha historia también, mucha anécdota. Les gustemos al Chapa por ahí, si se puede acercar. El Chapa es uno de los técnicos históricos de la radio. Ha sacado los Rolling Stones, porque acá en otro tiempo también funcionaba la rock and pop. Entonces, desde los Rolling Stones hasta Chayanne, hasta Valeria Lynch lo ha retado por jugar como está comiendo ahora. Pero el Chapa es la historia también de la radio. Ha hecho magia. Es uno de los mejores técnicos de todo el país. No solamente trabaja con los otros, sino que tiene un montón de radios instaladas. Y la verdad es que es un genio. Chapa, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Igualmente, Gastón. Pero demasiado. El reconocimiento de los compañeros. No es lo mío. No es lo mío. No, pero acá estamos... Lo mío es radio, no televisión. Pero estamos en familia, charlamos y te dejamos entre todos. No estamos acostumbrados. Claro. Claro, claro, claro. Pero no estamos acostumbrados a esta exposición nuestra, ¿viste? Ni siquiera queremos hablar cuando nos llaman adentro de un estudio, ni queremos hablar porque no nos salen las palabras. Imagínate, televisión. ¿Cuántos años en Radio Buenos Aires, Chapa? Ibanas, 39. 39 años. 39. Sí, sí. Parte de la historia. 40 años. Qué linda. Y hoy... Recuerden que en estos 39 años con el Chapa pasó Pergolini, Bobby Flores, Lanata. ¿Quién más, Chapa? No, no me acuerdo. Pasaron un montón. Lo que pasa es que, claro, cuando entramos nosotros a la radio no existía la FM. Era M solamente. La FM se creó un año después. Entonces empezó con la Rock and Pop. Y bueno, siguió creciendo y todo eso y toda la historia que vino después, ¿no? Sí. Y que sos parte de esa historia. Muchos años. Que sos parte de esa historia y que tal vez recién estábamos nombrando a grandes figuras y vos decís, yo me mantengo en el anonimato. Pero en realidad, gracias a tu trabajo también. Claro, claro, claro. Esas grandes figuras que me salían al aire. A mí no me conocí nadie, por suerte. No, pero es fundamental tu trabajo. Bueno, sí, sí. Algunas soldaduras, conexiones. Sí, sí, también, también. Pero bueno, por suerte no nos conoce nadie, no nos piden autógrafo, no nos esperan, no se sacan selfies con nosotros, ¿viste? No sé, esperó un ratito porque está saliendo en la pantalla de un IFE. Ojo. Ya tiramos nombres importantes, ¿no? Sí, está bien. Realín, imagínate. Ya sé. Ya sé, bueno, bueno. Bueno, chicos. Felicitaciones. El Chapa ha hecho magia porque hemos hecho recitales. En un momento en el garage acá se utilizaba como para hacer recitales acústicos y ahí estaba toda la magia del Chapa para que parezca como un recital. Y es más, ustedes sacaron a los Rolling Stones de River. Sí, sí, la primera vez cuando vinieron los Rolling Stones. Sí, acá se hicieron muchas cosas. Fue cambiando la dinámica de la radio muchas veces, de tango a bailanta a rock y de caballos, carreras, timba, había de todo, hubo de todo acá. Son 98 años, chicos. En 98 años uno tiene que ir evolucionando. Lo más importante y lo lindo que estamos compartiendo, Chapa y Germán, lo que estábamos hablando, ¿no? Esta posibilidad, Gastón, de que somos una gran familia, ¿no? Unife, Radio Buenos Aires. ¿Al cual? Muchos compañeros que están en contacto. La Red Aleluya, por supuesto, que trabajamos en el canal, pero al mismo tiempo en la radio. Y llevamos este mensaje, ¿no? De acompañar a cada uno de nuestros televidentes, cada uno de nuestros oyentes, informarlos, entretenerlos. Y a lo largo de tantos años, ¿no? Como lo vienen haciendo ustedes, nosotros incorporándonos hace un par de años aquí en la pantalla de Unife, pero llevando este mensaje tan lindo, ¿no? De compañía y al mismo tiempo, a pesar de que muchas veces la realidad nos lleva por delante, es tan duro todo lo que pasa en la Argentina, siempre es importante tener esas voces, estas voces que permiten acompañar y hacer un poco más ameno toda la jornada, ¿no? Totalmente, porque la radio es eso, es información, es entretener y es compañía. Y la verdad que nosotros estamos muy contentos de recibirlos a ustedes, que son como el hermano menor, porque arrancaron un poco más tarde, pero nosotros nos da mucha felicidad recibirlos, ojalá que se haga habitual y que podamos hacer transmisiones juntos, que podamos hacer más trabajo juntos para seguir creciendo como equipo. Te digo que, si ustedes quieren, yo sigo, acá tengo a Mirta, nuestra reina, Mirta. Es la más antigua, tiene 53 años en la red, pero ustedes no le digan. No, no decimos nada. Secreto. Es que no se cumplen 98 años, tenemos que aprovechar esta jornada de fiesta. Tal cual. Mirta, ¿entró acá a los 16, 15? Sí, a los 15. Y bueno, tengo 53 años de antigüedad. Recibió un premio por la trayectoria. Sí, recibí como una plaqueta, que me lo dieron en Cosimecos, en el mismo lugar, en el Teatro Coliseo, donde se hizo la primera transmisión de radio. Mirta, un gusto conocer. El 27 de noviembre de 1920. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo vivís este día de fiesta? Ay, con mucha felicidad y estamos felices todos. Y porque acá hizo una revolución copernicana, él y el pastor. Y toda la gente que lo acompañó, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué significa para vos, Radio Buenos Aires? ¿Cómo? ¿Qué significa para vos? ¿Qué significa para vos, Radio Buenos Aires, la red Aleluya? Ay, es todo, es todo. No sé, parece toda mi familia, mi casa. Tal cual. Para nosotros esa es nuestra tía, es la tía de todos, ¿entendés? Cualquier consejo, vamos con Mirta. ¿Te acordás de algo? Vamos a preguntarle a Mirta. Y así estamos. Tengo más gente por acá. La tengo a Valeria Weiss, que es otra de las voces más conocidas, que ahora está trabajando también en la mañana con el Gato Silvestre. Pero está en otra radio, no lo vamos a nombrar. No, por supuesto. Pero formo parte de la familia. Valeria Weiss. ¿Cómo están? Hola, Valeria. La verdad que hoy lo... Un placer, chicos. La verdad que muy feliz de sumarme a este proyecto. Lo charlábamos con Gastón cuando la radio está vigente, cuando, viste, está pensando en reconvertirse, en ir para adelante, en sumar audiencia. La verdad que uno realmente ve el proyecto y dice, yo tengo que estar acá. Entonces, entusiasma, siempre con ese plus que habrán dicho los colegas, ¿no? Para nosotros la radio es servicio, fundamentalmente estar, viste, que la gente ponga el oído. Totalmente. Y bueno, Rubén Darío recién decía hace un ratito, ¿no? Esta diferencia de oír y escuchar. Oír, si no tenemos alguna dificultad física, podemos oír todos. Pero escuchar es oír prestando atención. Es una diferencia absoluta. Entonces, ese vínculo que generamos con los oyentes siempre, que tiene que ver con ser familia, estar en la cotidianeidad, eso es escuchar, ponerle el oído al otro. Y la verdad que me parece que cuando hay un proyecto que tiene ganas, ¿no? De que la radio se ayorne, claro que sí, a los nuevos tiempos y demás, pero que no pierda esa esencia desde los profesionales. La verdad que acá, una de las cosas más cautivantes, cuando Gastón me llamó y me decía, era ver y mirar un poco a los profesionales técnicos, a los operadores técnicos, a los técnicos de los fierros, ¿no? Los que conectan y demás, que son profesionales de verdad, ¿viste? Entonces, cuando uno está bien acompañado en un equipo, ustedes lo deben saber que uno, viste cuando decimos en la jerga, uno puede ser gardel, pero si no hay equipo, no brillás. Entonces, me parece que ahí necesitamos lucirnos todos, ¿viste? Que haya equipo y uno se siente contenido. Así que, pulgares para arriba, 98 años, hermosa radio esta. Valeria, ¿en qué hora te escuchamos a vos? Ah, ok, ya seguimos conociendo a Valeria para empezar a conocer un poco más también la programación, los horarios, dónde los escuchamos a todos. Mirá, en estos días estoy haciendo el servicio informativo por la tarde, cubriéndolo a Rubén Darío, pero estoy los fines de semana también en la M, haciendo, sí, en distintos horarios, pero en la tarde generalmente el servicio informativo cada media hora, que siempre es un pilar, ¿no?, de toda radio, tener cada media hora lo más importante de lo que pasa en la Argentina y en el mundo. Gracias, Valeria, gusto conocerte. Tengo una amiga de ustedes, chicos. A ver. Creo que es amiga de ustedes. Sí, sí, a ver. Creo que sí. La amamos. Una de las voces más jóvenes. Hola, Ro, ¿cómo estás? Hola, mis amigos, ¿cómo? Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en otros medios, claro, en otros medios con los chicos y la verdad que soy un bichito de radio, es más, nos conocimos en radio, pero no quería perder la oportunidad de saludarlos al aire y sobre todo en este festejo tan importante que son los 98 años de Radio Buenos Aires, que me abrió sus puertas, un lugar donde seguramente escuchan las risas de fondo, el diálogo, es algo con el que se trabaja siempre, la verdad, acá. Hermoso. Es un lugar donde llegás y hay compañerismo, la verdad que es muy lindo, es una gran familia la radio. Bueno, ese es el clima que se propicia, ¿no?, en Red Aleluya, Radio Buenos Aires, en la pantalla de Unife, Rod en lo personal, nos conocemos hace mucho tiempo y sé también, y con Belu también conocemos de la alegría y la felicidad que te dio ingresar a trabajar a Radio Buenos Aires. Sí, es que yo iba contándoles a Belu y a Nahue el paso a paso, las entrevistas que uno tiene que pasar porque es un proceso largo para poder entrar a un medio y que confíen en vos los horarios también porque empecé siendo suplente y ahora tengo ya un horario fijo, tengo nuevos proyectos para hacer aquí en la radio porque tenemos oportunidad de seguir creciendo y también está buenísimo eso y es un medio que te permite crecer porque yo estoy agradecida profundamente que han confiado en mí desde el principio. Bueno, Gastón confió en mí desde el casting que me hizo sentir súper cómoda, que también es raro encontrar un medio que te haga sentir cómoda, así que estoy súper feliz. Muy bien, y que seguramente tus compañeros deben disfrutar de la alegría de Rocío porque si te vas a divertir con alguien tenés que tener a Rocío. Por favor, totalmente, tiene que estar. Siempre, es cómplice. Muy contagiosa la risa de Rocío. La buena onda y la risa de Rocío es contagiosa. Sí, claro. Y además la buena onda, cuando hay buena gente, que es algo importante que nosotros acá siempre destacamos, de encontrar con buena gente, buenos profesionales y buenas personas. La verdad que sí, se siente eso y es verdad. Les quiero presentar uno más. Es el operador técnico que es emblema de nosotros porque incluso estuvo postulado para los premios Carlos Gardel como mejor operador técnico, Juan Ferrante, un hombre con mucha historia tanto acá con nosotros como también en una radio colega como es Rivadavia. Así que Juan, feliz cumpleaños, feliz 98 años. Feliz cumpleaños, feliz 98 años. ¿Qué es la radio para vos? Y para mí la radio es un modo de vida porque prácticamente llevo 42 años en la radio. Me recibí de LISER, entré en una radio colega y después de mucho tiempo tuve la oportunidad de ingresar a esta radio, que me siento muy feliz cumpliendo y muy emocionado por llegar a los 98 años, que es algo muy importante para todos. Bueno, es importante para la radiofanía argentina, ¿entendés? Porque la radio, el domingo cumple 103 años de la primera transmisión. Estamos a 5 años. Nosotros estamos a tan solo 5 años, chicos. Ojalá que UNIFEX llegue también a tener tantos años y que sigamos con esta relación que me parece que hoy... Claro. Igual de todas maneras, Gastón... Mira, cuando ellos... Yo ya creo que tienen que empezar a organizar la fiesta de los 100, ¿eh? Ahí sí, tiramos la casa por la ventana. Y ahí vamos nosotros. Ahí vamos nosotros, en vivo. Vamos todos. Por favor, los queremos todos. Vamos a organizar una gran fiesta y la verdad que sí. Somos un poquito obsesivos con el trabajo y ya empezamos. Ah, me imagino. Lo que va a ser el festejo del centenario. Bueno, bueno. Bueno, un gusto también conocerte a vos. Un placer la visita de ustedes. Un placer también. Abrazos para ambos. La verdad que con Abuel el domingo fue un genio como trabajó. Abuelo vos también, sos otra genia. Así que muchas gracias por recibirnos en su casa. Saben que las puertas están abiertas y cuando quieran, acá en Radio Buenos Aires los vamos a estar esperando. Para poder hacer transmisiones así en duplex, sean bienvenidos, los podemos organizar. La verdad que es un placer haber formado parte de esta programación con ustedes ahí en UNIFE. Así que muchísimas gracias. La invitación para todos los oyentes que escuchen nuestra transmisión a través del aire en AM1350, en la FM106.3 y por supuesto a través de internet en www.roybonosaires.com.ar y en redaleluya.com.ar. Están todos invitados a sumarse al aire de Buenos Aires. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Te mandamos un abrazo enorme, felicidades y saludos a todo el equipo allí de Radio Buenos Aires. Te mandamos un abrazo a seguir festejando en la jornada de hoy. ¡Ay, qué lindo! Así que a todos los invitamos, ¿no? A todos los que están acompañándonos a nosotros a través de la señal de UNIFE, que se agranda la familia, ¿no? Porque somos un montón, no solo, solamente desde la tele, sino estamos en la radio, en Radio Buenos Aires, en Radio Aleluya, en la gran familia. Y entonces te esperamos en todos los medios de comunicación y eso está buenísimo. Hoy, celebrando los 98 años de la radio. Radio Buenos Aires AM1350 cumpliendo 98 años y lo vivimos en familia aquí en la pantalla de UNIFE, trayéndote todas las novedades, el festejo y por supuesto también vos sumándote a este festejo con nosotros. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate UNIFE. Sumate un buen día.